En la actualidad, los robots son una parte importante de nuestras vidas diarias. Se encuentran en nuestras industrias, nuestros hogares e incluso en algunas escuelas. Sin embargo, muchos autores nos han advertido del riesgo de las máquinas inteligentes. Es un tema recurrente en películas, libros y videojuegos. Y aunque estamos lejos de una rebelión de las máquinas, lo cierto es que existen muchos países interesados en desarrollar armas autónomas. Es decir, robots capaces de matar por cuenta propia. Este es un asunto tan serio que un grupo de organizaciones ha creado una campaña para vetar el uso y desarrollo de lo que ellos llaman robots asesinos. Incluso se ha creado una convención en las Naciones Unidas dedicada a evaluar los riesgos de esta tecnología. Personalidades del mundo de la ciencia como Stephen Hawking y Elon Musk han expresado abiertamente su preocupación sobre estos temas. Lejos de negar los beneficios que esta tecnología ha traído, ellos afirman que si no tenemos cuidado, lo que alguna vez fueron argumentos de ciencia ficción, podrían convertirse en una realidad. Gracias. 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 Gracias.